Fielito lindo, vienen pasando... Claro, es que creces con eso, o sea, creces con el mariachi, creces con la música mexicana, entonces, te sabes todo eso. Yo creo que Igual Cultura nos representa en todo el mundo, tanto el traje, la música, todo lo que significa el mariachi. El mariachi son personajes que les atrae mucho conocer, viajar y no se han conformado con vivir nada más en su región. El mariachi también se ha dedicado a interpretar otros géneros musicales, Entonces, eso lo hace mantenerse en el campo laboral. México es un poquito conservador. Nosotros vivimos en una ciudad como Guadalajara, que es aún más conservadora, muy tradicionalista. Significa mucho, porque es demostrar el amor, el sentir de nuestro México, el sentir de nuestra música, el sentir de nuestras canciones. El decir, México, aquí estoy, somos parte de nuestro México, de nuestra cultura mexicana. ¡Muchas gracias!